Ayer hablábamos al aire que el laboratorio Pfizer ya estaba desarrollando una vacuna 90% de efectividad contra el COVID-19. Ayer dábamos la noticia como una noticia realmente para celebrar. Parecería que el laboratorio Pfizer tiene la vacuna. Pero después de esta noticia no nos importa la vacuna. No nos importa nada la vacuna. Esta noticia es mucho más importante que cualquier vacuna. Presten atención a este audio. En una aparición televisiva por el canal oficial venezolano de televisión. Nicolás Maduro, el mandatario venezolano, afirmó que está trabajando en un nuevo brebaje a base de manzanilla y otras plantas que es infalible contra el coronavirus y más. Presten atención. Yo soy muy fanático de la medicina ancestral. Suban el volumen. Y natural. Por eso estoy preparando con asesoría científica y de médico un nuevo brebaje. Que lo voy a lanzar pronto, Aristóbulo. Quizás el domingo lanza un nuevo brebaje. Tiene algunos compuestos, manzanilla, base. Va a tener seguramente algunas otras plantas. Estoy ahorita terminando de trabajar. Voy a lanzar lo que es infalible contra el coronavirus y más. Así que prepárense. Prepárense. Nicolás Maduro confirmó que el próximo domingo presentará un brebaje contra el COVID-19. ¡Aleluya! Y además, como si esto fuera poco, como este anuncio fuera poco, confirmó que es infalible. ¿Qué? Vamos a escucharlo de nuevo porque esto no tiene desperdicio. Soy muy fanático de la medicina ancestral y natural. Por eso estoy preparando con asesoría científica y de médico un nuevo brebaje. Que lo voy a lanzar pronto, Aristóbulo. Quizás el domingo lanza un nuevo brebaje. Tiene algunos compuestos, manzanilla. Va a tener seguramente algunas otras plantas. Estoy ahorita terminando de trabajar. Voy a lanzar lo que es infalible contra el coronavirus y más. Así que prepárense. Prepárense. Coronavirus, coronavirus, es infalible. Señoras y señores, avísenle a todos los laboratorios que dejen de fabricar la vacuna que este idolobo importante tiene un brebaje. Brebaje. Sí, lo acabo de decir. Brebaje. Sí, sí. Brebaje. Sí, sí, sí. Manzanilla. Manzanilla. A base de... Plantas. Plantas. ¿Qué planta va a tener? No sabes. Manzanilla. Manzanilla. Coronavirus, coronavirus. No se lo vayas a decir a nadie. No, 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 no. No se lo vayan a contar a nadie. No, 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 no. Es infalible. ¿Qué es lo que toma a Maduro? 90%. 90%. Poderoso. Maduro confirmó que lanzará un brebaje contra el COVID-19. Y esta noticia... Esta noticia que es maravillosa. Sí. Nos da pie para la comunicación. Cosas que tomaste... Cosas que tomaste... O te hicieron tomar... Para cualquier cosa, ¿eh? Para lo que sea. Cosas que tomaste o te hicieron tomar... Te dijeron, toma esto que es bueno. Cosas que compraste y no te sirvió para nada después de tomarlas. Recetas caseras que alguna vez consumiste. Medicamentos caseros... Que alguna vez te recomendaron e hiciste y los tomaste. Mirá, esta caca de gallina... Te la tenés que poner en el pelo. A ver, a ver, un momento. Yo voy a contar esto porque me lo dijeron. ¿Cómo? Me lo dijeron. Dice, vos tenés que juntar caca de gallina... Y tenés que ponértelo en la cabeza... Y te hace crecer el pelo. Gallina. ¿Y? ¿Qué hice? ¿Eh? Sí, sí. Acá está el resultado. ¿Qué pasó? No, 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 estás loco. Nada. No, no. Prefiero cortarle el pelo. Sí. Medicamentos caseros. Medicamentos con recetas caseras. Al dos, cuatrocientos, dos, ciento uno, nueve. Hola. ¿Qué haces? Hola, ¿quién sos? Augusto. ¿Cómo estás, Augusto? Clock, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bienvenido, Augusto. Un placer saludarlo, Orlando. Gracias, Augusto. Augusto, contanos el brebaje que te tomaste. No, tomé y me puse. ¿Qué te pusiste? Para el pelo, loco. ¿Vos también? Sí, lo mismo. ¿Qué te pusiste? ¿Vos tenés la misma edad que yo, parecida? Treinta y seis. Ahí va, yo tengo treinta y dos. Escuchá. Veintisiete. Sí. No, treinta y dos. Veintidós. ¿Qué te pusiste para el pelo, Augusto? Había un líquido que venía en un envase verde, era marrón, que te lo tenías que poner en la cabeza y te venía con un salle que te lo tenías que tomar. No sé qué era peor, si el que te ponías en la cabeza o te tomabas. Un asco, loco. Un asco, lo tenés que conocer. ¿Vos tenés que haber puesto eso? No, no, no. Me puse alguna vez ampollas. Ampollas. Ah, ampollas también, de una marca reconocida. Sí, 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 que me las compró mi tía porque quería que yo me creciera al pelo. Sí, sí, tal cual. Augusto, ¿un líquido marrón que te venden dónde? ¿En la farmacia? Te lo vendía en la farmacia, sí. Ese te lo ponías en la cabeza y ese, allí venía para tomar. Y no funciona. Lo mejor que le que te diga para vos, para la cabeza, es la resina. Resinación. Es la resignación. Hola, Telefoto. No se te pase un cuento. Ahora, Augusto, ¿cuántas veces tomaste ese líquido? No, un año estuve tomando. ¿Un año? Sí, 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 un año. ¿Y te creció algo? Por lo menos dicen que no se me cayó como se te me cayó. Se me cayó. ¿Vos no decís que hubo resultado? Sí, dicen que se detuvo la caída. Mentira. Mentira, se me cayó. ¿Y lo que tomabas qué era? ¿Tenía un gusto algo? Era un sachet. Sí, tenía un gusto amargo horrible. ¿Pero que era espeso o era líquido? ¿Cómo? ¿Era espeso o era líquido? ¿Cómo es? El sachet era como una crema. Y el otro era líquido. El líquido era un líquido marrón en un envase verde que te ponías en el... Tenías que hacerte masaje. ¿Y dormías con el líquido en la cabeza? Te ponías... Te crecía el pelo en los dedos, no en la cabeza. ¿Durante un año te comiste eso? Un año. Escuchá, el 18 de noviembre es mi cumpleaños. A ver si... Yo llamo y llamo todos los años, hace 10 años que está con esto del cumplemano y nunca me saco ningún regalo. Tenemos para regalarte algo, Augusto. No, resina me vas a regalar. Peti, ese boludo se tomaba el que tenía que poner en el pelo y el que tenía que poner en el pelo... Peti, la caca de gallina solo sirve para tener un bigote espeso, dice Gustavo. ¡Hola! Hola, Peti, ¿qué haces? Bienvenido al club. ¿Al club? ¿Qué club? De Aldo. ¿Aldo sos vos? No, Aldo el Ape, como vos. Y olvidarte. ¿Quién sos? ¿Qué haces? Muy bien, ¿quién sos? Pablo, Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Gracias, por favor. Pablo, contanos. ¿Qué querés que te cuente? Empiezo por el principio. ¿Qué te tomaste? Que te dijeron que esto era un brebaje maravilloso. No, tuve que tomar, mi vieja... Somos varios hermanos y en un momento tuvimos parásticos. ¿Qué tuvieron? Lombrices, Peti. Lombrices, claro. ¿Dónde? Lombrices, en el estómago. Exactamente. Claro, lombrices. Claro, y dicen las brujas que saben que tienen que tomar a Genco. No sé si lo conocés. ¿Qué? ¿A Genco? ¿Quién es? A Genco. ¿Quién es? No sé quién es. Es horrible. Genco, Genco, vení. Prebaje. Tenés que tomar a Genco. Sí, un preparado de una planta que se llama Genco. Sí, 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 sí. ¿Y tomaste? Ah, muchachos, casi me muero. Tomamos todo. No sabés lo que era eso. Pará, ¿largaste la lombrice? Todo, el hígado. O sea, o matás la lombrice o te mata vos. Es impresionante. ¿Qué edad tenías, Augusto? No, no, no. Pablo, perdón. Yo qué sé, un poquito más chico adolescente. Adolescente, claro, claro. Tenía lombrices. ¿Se acuerdan que cuando las madres decían, tenés lombrices? No existe más eso, porque yo no escuché más. Tenés lombrices. Sí, existe, sí. ¿Dónde tiene lombrices ahora? No sé, yo qué sé. Ahora... Pablo, tomaste a Genjo vos y tomaron tus hermanos. Todos. Todavía estamos vivos. ¿Se fueron por el ñoca? No, no. Vomitaban. Sí, todo. Todo justo. Ah, lo largabas por un lado y por el otro. Por el otro. Dos días. Ah, las lombrices que te dijeron. No sé, porque no tengo idea cómo hacer para saber si te creas de lombrices o si... ¿Es psicológico? Sí. Pablo. Mi gran duda. Sí. Era el tema del pelo. Que hoy, bueno, la de la gallina ya te conté, yo la hice, ¿no? Esa grande, por mi cuenta. Porque ya... No se te entiende cuando hablas, Pablo, porque... Pues sin gajo ya, lo de la lombriz, lo del pelo, probamos lo de la caca gallina, ¿no? ¿Probaste lo de la caca de gallina? Sí, todo. Y capixidil y todo aquello que te vendían y olvidaste. Capixidil probé yo. Ese mismo. Me creció una pelusa. No, ni la pelusa. La pelusa del piso, lo digo. Capixidil, así. Así que... Te daban ampolla. Pero lo que pasa es que tengo una teoría que eso arrancó con mi vieja también. O sea, le debo más de una. Atención. Atención, Maduro. Atención. Tenemos una teoría acá que puede tirar por debajo la tuya, ¿eh? Prepárense. Prepárense. Y que cuando no tenés pelo no tenés problema, pero cuando tenés pelo, ¿qué agarrás? En la escuela. Piojos. ¿Y con qué matar a los piojos? Sí. ¿Con querosén? Exactamente. Vinagre, querosén. Y es que, escuchame, me quedé pelado. No sé qué a quién le debo. Para vos decir que la teoría tuya es que te quedaste pelado por culpa del querosén para matar los piojos que tenías cuando eras niño. Dios mío. Sí, debe ser. Yo se lo agradezco. Un besito a doña El. ¿Te metieron querosén? Sí, sí. No, no era puro. No me acuerdo. Teníamos que llamar a él. Es cierto, con agujas de tejer aparte. Sí. Te buscaban los piojos con agujas de tejer en mi época. ¡La puya! Son más viejos que yo, Peti, no jodas. No sé si los piojos tejían. ¿En serio? En la escuela, con agujas de tejer. Que separaban los pelos. O eran largas. Peti, a genjo está en el apocalipsis. Es re amargo. Y las lombrices se llaman oxívoros. Peti, yo tomé aceite de hígado de bacalao para crecer. ¡Qué asco! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién es? Silvia, ¿cómo te va? Silvia, ¿tomaste a genjo alguna vez? No, porque es tóxico. ¿Cómo que es tóxico? Sí, te cuento. Antiguamente en Francia, en un pueblo de Francia, se hacía mucho vermu con mucho a genjo. Sí. Y todo ese pueblo estaban todos locos. Porque le va matando despacito todas las neuronas. ¿En serio el a genjo es tóxico? Sí. Sí. Te digo porque soy enóloga y cuando estábamos estudiando, el profesor nos hizo hincapié en ese yuyo que no se podía usar. Ajá. ¿Entendés? Interesante. ¿Viste? Sí. Te cuento. Yo soy viva de casualidad. Ah, bueno. ¿Esto? Sí, nada, nada. Porque mi abuela era muy de yuyito y cosito y coso y todas esas porquerías. Entonces cada vez que me dolía el oído, fritaba. Bichitos de humedad en aceite de oliva y me lo ponía en el oído. Ay, Dios mío. Yo hice silencio porque yo no puedo creer lo que estoy escuchando. Por eso digo que estoy viva de casualidad. Atención. Pará, los bichos de humedad. Sí. ¿Cuáles son los bichos de humedad? ¿Viste cuando levantás una piedra, una baldosa? Que hay unos bichitos que se hacen bolitas. Sí, 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 correcto. Esos son los bichitos de humedad. Ay, Dios mío. ¿Y qué hacía tu abuela? Lo fritaba en aceite de oliva. Después cuando estaba tibiecito el aceite, con los bichitos me lo ponía en la oreja, en el oído. Atención. No. Sí. ¿Pero para qué? Iba directo al cerebro. Ay, Dios mío. Pero vos escuchás bien. Sí, escucho bien, por suerte sí. Bueno, después otra cosa. Cuando fuiste consciente de lo que hacía tu abuela, ¿qué hiciste? Le dije a unidad que abuela, yo no tomo más nada de lo que me das vos porque estoy viva de casualidad. Pero no lo tomaste, te metía los bichos en el oído. No, el aceite frito con los bichos. ¿El aceite frito con los bichos? Claro. Sí, sí. No estamos bien, ¿eh? No. No estamos bien. No, no, no. ¿Y qué otra? Después otra. Pará, después otra. Atención. Resulta que fui un cumpleaños de niño. Sí. Empecé con dolor de estómago y, ay, pobrecita, tan pachada. Vamos a llevar a la vieja Julia. A tirarle el cuenito. A tirarle el cuenito. Sí. Terrible peritonitis tenía. No, ay, Dios mío. Me salvó, me salvaron de casualidad. O sea, vos tenés que agradecerle a tu ángel de la guarda. Sí. Que entre toda la porquería de tu familia. Sí. Seguís viva. Sí. Y si no después, cuando estabas engripado, servía una taza de vino con cáscara de naranja, tres clavos de olor. Sí. Sí, luego de que se enfriara, se le ponía una cucharada de miel y te hacían tomar eso. Para, siendo adolescente, ¿te daban vino? Vino, el vino hervido ya no tenía alcohol. El vino hervido, te pucho. Sí, sí. No, no, no. Un asco era aquello. Silvia, ¿vos estás segura que estás en todos tus cabales? Y capaz que me acepté un poquito. Es tremendo. Infalible. ¿Cómo? Que es infalible. Infalible. Prebaje. Nos vamos a la pausa. Mano ya al 101.9. Un programa excelente. Gracias, Maduro. Nos vamos a la pausa. Mano ya al 101.9. ¿Y saben qué? Volvió la PlayStation de Nnet. Desde ahora, Nnet al 101.7. El PlayStation puede ser tuyo. 2-400-8-2-3-5. Y al 2-400-8-2-3-5. ¿Alguien me puede averiguar? ¿Alguien me puede averiguar? Fue una presentación.